El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 15 de octubre, recordamos a Santa Teresa de Jesús. Algunos hacen derivar el nombre de Teresa de la palabra griega terizot, que se traduce por cultivar. Entonces significaría la cultivadora. Otros lo hacen derivar de la palabra terao, cazar, que quiere decir la cazadora. Ambos títulos le quedan muy bien a nuestra santa, cultivadora de virtudes y cazadora de almas, para llevarlas al cielo. Santa Teresa es una de las más famosas santas que ha tenido la Iglesia Católica. El Papa Pablo VI la declaró junto con Santa Catalina, doctora de la Iglesia. Nació en Ávila. Su propio nombre era Teresa Sánchez. Sus padres fueron Alonso Sánchez y Beatriz de Ávila. En su casa eran doce hijos, tres del primer matrimonio de don Alonso y nueve del segundo, en el cual nació Teresa. Ella dice en su autobiografía, Por la gracia de Dios, todos mis hermanos y medio hermanos se asemejaban en la virtud a mis buenos padres, menos yo. Ella y su hermano, de niños, eran aficionados a leer vidas de santos, y se emocionaron al saber que los que ofrecen su vida, por amor a Cristo, reciben un gran premio en el cielo. Así que dispusieron irse a tierras de maometanos, a declararse amigos de Jesús, y así ser martirizados, y conseguirse un buen puesto en el cielo. Llegó el tiempo de orfandad. La mamá de Teresa murió cuando la joven tenía apenas catorce años, dice ella en su autobiografía. Cuando empecé a caer en la cuenta de la pérdida tan grande que había tenido, comencé a entristecerme sobremanera. Sigue diciendo ella, Por aquel tiempo me aficioné a leer novelas, aquellas lecturas enfriaron mi fervor, y me hicieron caer en otras faltas. Comencé a pintarme y a buscar parecer y ser coqueta. Ya no estaba contenta, sino cuando tenía una novela entre mis manos. Pero esas lecturas me dejaban tristeza y desilusión. Providencialmente, una persona peadosa puso en sus manos las cartas de San Jerónimo, y allí supo por boca de tan grande santo cuán peligrosa es la vida del mundo, y cuán provechoso es para la santidad el retirarse a la vida religiosa. Se fugó del hogar para poder seguir sus sueños. Pero le vino la enfermedad, pudo progresar y obtuvo la curación. Consiguió un gran bien, y fue que obtuvo la oportunidad de leer un librito que iba a cambiar su vida. Se llamaba El Alfabeto Espiritual. Siguiendo las instrucciones de aquel librito, empezó a practicar la oración mental y a meditar. A los tres años de estar enferma, se encomendó a San José que le consiguiera la gracia de la curación, y de manera inesperada recobró la salud. Tenía un gran encanto personal, una simpatía impresionante, una alegría contagiosa, y una especie de instinto innato de agradecimiento que la llevaba a corresponder a todas las amabilidades. Algo que no la dejaba progresar, y que había en los conventos de España, la dañosa costumbre de que las religiosas gastaban mucho tiempo en la sala, recibiendo visitas, charlando con muchas personas que iban a gozar de sus conversaciones. A ella le gustaban los cristos, bien llenos de sangre. Y un día, al detenerse ante el crucifijo, muy sangrante, le preguntó, Señor, ¿quién te puso así? Y le pareció una voz que le decía, tus charlas en las salas de visitas. Teresa tuvo dos ayudas formidables para crecer en la santidad. Su gran inclinación a escuchar sermones, aunque fueran largos y canzones, y su devoción por la Santísima Virgen, su fe total en el poder de la intercesión de San José. Ella rezaba frecuentemente a dos grandes convertidos, San Agustín y Santa María Magdalena. ¡Gracias!